A los clasistas de la élite española les arden las verdades de AMLO. Luego de la polémica desatada por las declaraciones del presidente AMLO, que recibieron la respuesta del Papa Francisco y a las que reaccionarían posteriormente la anti-indigenista presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y expresidente español José María Aznar, el debate no ha quedado ahí. Más discípulos del Orco del Pantano, Luis Almagro, y desde luego auténticos representantes del racismo español, se han manifestado soltando todo su veneno en contra de los pueblos de la patria grande. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Más discípulos del Pantano Voz de la Patria Grande Todas las aventuras de conquista en la historia de la humanidad, bueno, pero sin ir tan lejos desde, digamos, la conquista de América hasta la guerra de Irak, se disfrazan siempre de obras de caridad. Se supone que las guía la sana intención de dar a conocer el Dios verdadero a los pueblos paganos que viven en la idolatría o de civilizar a los pueblos que viven en la ignorancia y en el atraso. En días recientes se ha desatado toda una polémica debido a la contundente posición del presidente de México Andrés Manuel López Obrador con respecto a todo lo sucedido en el continente con la conquista española y no ha dudado en sostener que España debe pedir perdón por todo lo sucedido. Posteriormente fue el Papa Francisco, quien sí se pronunció mediante una carta en la que pedía perdón, como ya habían hecho varios de sus antecesores, por los pecados cometidos por la Iglesia Católica durante la conquista de América. Declaraciones que no fueron del gusto de los oídos racistas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ni del tristemente célebre expresidente del gobierno español, José María Aznar. Desde España no tenemos que pedir perdón, pero tenemos que dar las gracias a una historia común que ha sido, en mi opinión, el mayor hito de la humanidad después de Roma, la hispanidad, ambos lados del Atlántico. Pero el acalorado debate no quedó allí. Y a todas estas desafortunadas declaraciones, lamentablemente, se le sumaron más expresiones de racismo provenientes del líder del conservador Partido Popular, Pablo Casado. Estas declaraciones fueron realizadas durante la quinta jornada de la Convención Itinerante del Partido Popular, la cual también contó con la participación del expresidente mexicano Felipe Calderón, quien protagonizó toda una muestra de prepotencia diciendo lo siguiente. El propio presidente de México, su abuelo es Cantabro, que quizá le enseñó a caminar, o sé. Y lo que digo es que nosotros los mexicanos, yo personalmente no soy indígena, no soy español, soy profunda y orgullosamente mexicano, y por lo mismo, profunda y orgullosamente orgulloso de mis raíces, cualesquiera que sean estas. Asegura que él se siente orgulloso de sus raíces. Yo no soy indígena, no soy español, sino profundamente orgulloso de mis raíces indisolubles, indígenas y españolas, cualesquiera que sean, incluyendo algunas raíces cefardíes. Pero las declaraciones no quedaron allí. El exmandatario mexicano continuó con su patética exposición agregando lo siguiente. También me enorgullece mi lengua, la lengua de Cervantes, que es mía también. Calderón cerró afirmando que no hay que caer en la trampa, porque aquí lo que se busca es provocar y dividir, con la finalidad de tender una cortina de humo de los gravísimos problemas que existen en la actualidad. Nada que extrañar tratándose de un personaje tan tristemente célebre como Felipe Calderón, quien con esas declaraciones no puede negar ser un auténtico heredero de Malinche. Pero también nos sirve de demostración de que, como decía el gran Eduardo Galeano, la conquista continúa. La conquista continúa de otras maneras, en fin, con otras características, pero continúa. Pero dejando de lado al señor Calderón, más declaraciones se sumaron a este coro de racismo exacerbado. Y es que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, del PP, también sumó su voz en esta historia, diciendo Yo no le voy a decir a los musulmanes que nos tienen que pedir perdón por entrar en el 711, por invadirnos ni por cometer barbaridades que estoy seguro que también se cometieron en el descubrimiento de América, declaró el funcionario racista. Pues bien, me siento muy orgulloso de la conquista de América y no le voy a pedir a los musulmanes que nos pidan perdón por habernos invadido en el año 711. En este punto, es necesario puntualizar que no existe comparación entre un proceso y otro. Por un lado, estamos hablando de una cultura que llegó a complementarse con otra, como ocurrió en el caso 711 citado por el señor alcalde de Madrid. Esto en contraposición con el genocidio, el despojo y el saqueo, que fue lo que ha implementado por los españoles en contra de nuestros ancestros en la patria grande. Es decir, no estamos hablando de la compenetración de dos culturas, sino de la desaparición de una por otra. En tal sentido, cuando los españoles llegaron a estos territorios, se dieron a la tarea de aniquilar culturas finísimamente desarrolladas, hasta que lograron acabarlas. La brutalidad del proceso de colonización en Latinoamérica la expresa muy bien el maestro Eduardo Galeano en su obra Las venas abiertas de América Latina. La aventura colonial en las Américas, ¿verdad?, de norte a sur, hay que entenderla en el marco de la imposición de un Dios único y de una única cultura, de una única religión, de un único modo de vida posible. Hablar de las venas abiertas de América Latina de Galeano nos hace recordar aquella ocasión, cuando hace 12 años atrás, el exmandatario venezolano Hugo Chávez obsequió al entonces presidente estadounidense Barack Obama esta obra para que pudiera entender la historia de Latinoamérica. En la actualidad, quizá habría que pensar en realizar este mismo regalo a todas esas figuras para ver si quizás, de esta manera, pudieran empezar a entender lo que pasó en América Latina, pero además sus consecuencias posteriores. Lo que sí le queda claro es que las ideas de estos señores y señoras constituyen una verdadera amenaza para el mundo entero. Por eso han recibido el rechazo mayoritario de los pueblos, no sólo de nuestra patria grande, sino también del español que hasta burlas realiza ante estas anacrónicas concepciones. Pero definitivamente ya no engañan a los pueblos que transitan juntos el camino hacia un mundo más justo. Escúcheme bien, señor López Obrador, porque sólo se lo voy a decir una vez, España no se arrodilla ante ningún país del mundo. Bueno, sólo ante Alemania. Bueno, y Francia. Bueno, claro, y Reino Unido. Uy, Estados Unidos ya... Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scam, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar.